20 personajes que podrían vencer a Toji Fuseguro. Vamos a ver si aciertan todos, aciertan ninguno, sobre la valora, infera la valora. Vamos a ver. Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Empezamos con lo que es, vamos a decir, empezamos con lo que es, vamos a decir, empezamos con lo que es. Primero que nada, quería agradecerles a mis suscriptores, porque ya somos más de 300 en el canal. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Ojalá lleguemos a los 500 para fines de este año. De verdad, no tienen idea cómo los anó. Volviendo con el video, hace unos días me encontré con un video del canal, Kake Player 101 en el que menciona 100 personajes que se papean bien sabroso a las tordejas Pinotel. Y en el momento en que lo vi, pensé, idea que veo, idea que robo. Quise decir, idea que veo, idea que usó para inspirarme a mejorar mi contenido. Ja, 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 ja. Básicamente decidí hacer algo parecido pero en pequeño, y en lugar de usar a un Ben de Humo, decidí mejor mencionar a uno de mis personajes favoritos de Jujutsu Kaisen, por lo que esto es. 20 personajes que podrían derrotar a Toyo y Fuseguro. Antes de empezar tengo que aclarar que esto es una lista no top, no sigue ningún orden en específico, y que todos los personajes que mencione a continuación podrían vencer al chambrador en teoría. No estoy asegurando que todos puedan vencerlo de forma segura. Por último no tengo pensado hablar de ningún personaje nivel Dios, porque considero que sería aburrido, y tampoco a ningún personaje de Jujutsu Kaisen para que sea más interesante. Y todo esto conocemos de una vez. Pero sí que me gustaría hacer un vídeo de eso, ¿sabes? Un vídeo de... ¿Os molaría un vídeo de rollo... Iba a decir a lo mejor un número muy grande, pero... 50 personajes que se papean a Saitama, por ejemplo? Por poner un ejemplo, por no ir con Goku, porque si no los fans de Dragon Ball me van a odiar demasiado. No, Baki no puede hacer nada contra Toki. Toji lo superan prácticamente todo, y además tiene armas que ignoran la durabilidad, y... por eso se follaría Baki. Lo único que Baki mejor pelado como cuerpo. Que sean ni... Ni de coña. Ni un oponente más que digno para el chambrador, poseyendo una fuerza resistencia y velocidad. Y Baki no hace nada contra Toki. Que rompen por completo las leyes de la física, y sí, ya sé lo que están pensando, Toya utiliza armas, y no le tiembla el pulso para matar, a diferencia de Baki, pero el hijo del ogro ya cuenta con experiencia luchando contra oponentes armados, no mucha pero la tiene, y también posee una mayor ventaja en cuanto a técnicas de combate, como por ejemplo el ataque de la cucaracha, que literalmente rompe la barrera del sonido, además de contar con la espalda del demonio que multiplica de por sí sus capacidades. Por lo que un pvp entre estos dos estaría bastante remido, pero en este caso me atrevería a darle la historia a Baki, aunque claro, si Toya decide activar el modo bastardo y plantear una buena estrategia contra Baki, como por ejemplo secuestrar a Kozue o algo así, pondría en jaque a lo grito de bolsillo. Fin el humano es un candidato cuando menos interesante, pasó la mayor parte de su vida luchando contra todo tipo de criaturas, desde simples monstruos y bestias, hasta horrores lovecraftianos como Olga Lordilich, obteniendo una condición física sobre humana, con la que supera la mayoría de criaturas en las tierras de U, además de ser todo un chambeador desde niño como el papá de Fusiguro, por lo que sin duda daría tremendo espectáculo contra Toyoi. Bueno, en realidad solo lo puse en esta lista, porque me gustó este fanart que encontré por ahí. La verdad es que el fanart de Fusiguro en muchos países está guapa. No se hace van a decirme que no está bien épico. Cloud Strife sería otro oponente ideal para el amante de los... ¿Quién es este? Usanos morados con cara de bebé, armado con una espada gigante adornada. Ah, eso es de Final Fantasy, no lo sé. Soy el único español del mundo que no ha jugado a Final Fantasy. ...con runas mágicas, manejó de motocicletas al nivel de un motorizado en Venezuela, habilidades físicas mejoradas gracias a los experimentos con Mako del Dr. Hoyo, y también se peleó con el tipo de pelo blanco, que es más popular que el propio protagonista de su franquicia, aunque en el caso de Cloud si le ganó así que... F por Toyoi. Un asesino sádico manipulador y estratega ex... Jack, pues arma con Valkiria no se tiene que decirte. Pues arma con Valkiria sí, se hiperpapea a Toyoi fácilmente. Jack es el que más débil parece, pero no, los personajes de Sumasino Valkirias cargan mucho más. Hércules ya debería superar el planetario bastante fácil. Experto en el uso de todo tipo de armas, y que puede ver las emociones de sus oponentes, casi como si estuviera leyendo sus mentes, y para que no me digan que me pase, al poner al randón que se hace pasar por Jack el Destripador solo, tendré en cuenta su estado base sin su volum, que convierte todo lo que toca en armas divinas, pero aún así Toyoi lo tendría... Sin el volum no lo sé. ... día difícil contra la loquita de Jack. Un padre ausente con una moralidad más baja que la economía... ¿Vuelven en poder contra Toyoi? ¿Vuelven en poder contra Toyoi? Os pregunto, ¿eh? Hasta donde tengo entendido, volvernos cada tanto, claro, aquí dependerá de las mil versiones, como todo. Y Argentina, experiencia como soldado en varios de los conflictos más importantes del... Hasta donde tengo entendido, volver en velocidad no es cada tanto. Lo único es el tema de la inmortalidad. Victoria, esqueleto de... ¿Vuelven en base normal? Yo diría que no, ¿no? Mantium junto con garras del mismo material con las que puede cortar casi cualquier cosa. Un factor... Que puede contra Full. Bueno, ya, es verdad, ya lo ha dado notar a Full. Pero la versión normal también. O esa fue la de Logan. Allman Logan, que digo. ... creativo extremadamente efectivo que le ha permitido jambear durante más de 200 años, y un instinto de cazador que le permite detectar a cualquiera en kilómetros a la redonda, por lo que sería una pelea entre el mayor chambrador de la historia contra el mayor chambrador de la actualidad. Supongo que por resonación hay... Todos los puestos hasta ahora este sería el que más me gustaría ver... ¿Quién va? ¿Lecrale? O sea, no me acuerdo a las frañas de la velocidad de Full Metal. Pero las frañas en poder físico diría que no supera Toji. Animado por las hermosas manos de un animador indie, el fuiver de Amestis y el homúnculo de la ida King Bradley, poseedor del ojo supremo con el que es capaz de ver los movimientos de sus oponentes como si fuera en cámara lenta y una destreza en combate con la que fue capaz de enfrentarse a parte de su propia ejército. Yo diría que no, ¿verdad? Yo diría que King Bradley no puede. Es muy interesante la pelea. Porque claro, un tío que anticipa todo contra un tío que puede ver los movimientos de sus rivales podría ser... ... tan que incluido y no solo es su capacidad. Pero con Toji anticipando me lo digo, mejor dicho, que lo planeé. A del combate, al ser el fuiver tiene a su disposición una gran cantidad de recursos, pero no tendré en cuenta ni al ejército de Amestis ni a los otros homúnculos, sino principalmente en su red de inteligencia y espionaje con la que podría hacerle la contra. Sí, podría escribir a ese tanque. Es rapidito, pero Toji no es tan lento como se cree la gente. La inteligencia a Toji, impidiéndote consiga información de su objetivo, otorgándole una ventaja considerable a la mejor versión del Adolfo en el multiverso. Joder, no me... no me va la referencia. El autoproclamado mejor tirador del mundo y el mejor mercenario de todo Marvel, Bullseye te escapa... No lo sé. No sé ni quién es. ¿Quién es este? ...as de utilizar cualquier cosa como proyectil, desde cartas de póker hasta un palillo de madera y básicamente todo lo que esté a su alcance para eliminar a sus objetivos, junto a una condición física equivalente a la de D.R. de Billy Punisher, pero ciertamente no tendría oportunidad en un combate cuerpo a cuerpo con Toji, por lo que su única opción real sería mantener un combate a media o larga distancia y hacerse con un arma capaz de herir al chambreador, de lo contrario y un grillo inmediato para el tipo con una diana en la frente. La milf más sabrosa de todo Scoop. No lo sé. No sé, estoy tan poco de Scoop. Debería que se nos lo baja, pero bueno. Cool Heroes y la mayor hija de fruta de toda su franquicia, Black. ¿Qué empollas es esta gente? Magdalía es una mafiosa con gran influencia en el bajo mundo, conocida como la mejor sicaria y asesina de todo el mundo. Ah, este es del juego este de Muayfus que se pega. Y un meridian, armada con un brazo, lanzagranadas y demás artefactos letales capas de cometer las mayores atrocidades y utilizar los trucos más sucios para cumplir sus metas y al igual que King Bradley tiene a su disposición una vasta red de información en el bajo mundo con la que fácilmente podría hacerle contra y inteligencia al chambeador, por lo que Toyo y la tendría difícil para crear una estrategia en su contra. Y en cuanto a un combate directo estaría más reñido de lo que parece ya que Black Dalia posee experiencia y fuerza de sol. El relativista y velocidad montaña. ¿Esto? ¿Tanto escala? Además de luchar mucho más sucio que el propio Toyo. Si saben a lo que me refiero, pasamos de una fe en fatal a otra cosa. Hostia, ¿qué se ha pasado, eh? Yor no tiene oportunidad contra Toyo. Tan Yor no tendría ni oportunidad contra Baki, mucho menos contra Toyo. Ni de coña. Tan Yor es fuerte físicamente hablando. Mandó una pelota al espacio. Quiero decir, no está mal. Y es una asesina, está bien, pero Yor ni de coña. Está bien, a niveles sobrehumanos, obviamente, por bastante. ¿Cuánto movís? Durante el día una simple oficinista madre y esposa, mientras que durante la noche es una asesina sobrehumana que manda a volar autos de una parada y habilidades de combate. Bueno, viendo lo tímida que es Yor, sentones no habría. Que permiten enfrentarse a escuadrones armados aquí se le ha ido bastante. Yor es que no tiene ninguna oportunidad. Lo más hemos... A Yor hemos visto que cosas como tiros sí que le pueden llegar a dañar. Técnicamente le dañan el culo con un tiro. ¿Era un tiro? Sí, creo que sí. Sí que es verdad que puede ser atropella por un coche y más o menos salir completamente a ilesa. Puede superar, lanzar una pelota de tenis superior a la velocidad del sonido. O bastante, de hecho. Lanzar una pelota al espacio. Y sabe pelear muy bien. Pero Yor no tiene oportunidad contra Toji. Toji no estaba casado. Ah, no tiene. Yor no tiene ninguna... Es que Toji lo supera en todo. En todo, en todo. Se ha pasado. Se ha pasado, sí. un personaje de Dragon Ball por más que sea uno de los más débiles y tal vez... Se han tifrabalorado bastante a Krilin, eh. En Krilin fácilmente te peta el planeta. Tengan razón. Hasta ahora he mencionado solo a personajes que creo podrían derrotar a Toji, pero que al mismo... La única forma con la cual Toji puede derrotar a Krilin es haciéndole NTR con su mujer cuando Krilin esté llorando desesperado va con la espada que ignora durabilidad y se la clava. Y después le clava la espada. Tiempo podrían ser derrotados por él y en el caso de Krilin no es diferente. Es cierto que es capaz de volar a velocidades sónicas. Tener... Es capaz de decir que Krilin va a velocidades sónicas. La puta madre, que bien el fío lo ha pegado a Krilin. Wow, ¿no? Krilin supera la velocidad la velocidad del sonido por bastante. No es tan rápido como pone alguna gente que te lo pone en mi FTL y cosas así locuras. No, Krilin no llega a esa velocidad ni de cerca. Ni de cercaísima, pero ojo, velocidad del sonido se ha pasado. Era una fuerza como para derribar montañas, haberse quedado con la mejor waifu de Dragon Ball y... Ahí he estado basado. De paso, ataques de energía teledirigidos y ya sabes lo vulnerable que es Tori ante este tipo de técnicas. Bueno, esto no es exactamente así. Fue vulnerable porque no conocía el Púrpura y el Púrpura está roto. ¿Y quién no? Pero Tori sigue contando con la vieja confiable de cometer crímenes de guerra para ganar, aunque otra cosa es que lo intente y... Esta de aquí no la conocerá casi nadie. A menos que se hayan visto un vídeo del perrito Barhammer. Lelith Speaks es considerada la mejor asesina de la galaxia en el universo si no recuerdo mal es la que técnicamente mata al este, tío. ¿Cómo se llama? Ay, se me ha ido... ¿Puedo decir Corbus? No, Corbus no, el otro, tío. Este, tío, de... asesino, el primarca que está ido de la olla. ¿Cómo se llama, tío? Ay, Conrad Kurs. Yo, esta es la que mata a Conrad, ¿no? El universo de Warhammer 40.000, básicamente es una elfa oscura que entra al campo de batalla en paños menores y saliendo sin revivir un... Yo le doy más, car. Ya, 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 ya sé que le dais. El rasguño, siendo esta la razón por la que anda mostrándolo todo 24.7, siendo su velocidad... Es la que mata a Conrad, ¿no? Sí, si es la que mata a Conrad, obviamente se va a peatón. ...idad y actividad supuestamente insuperables en toda la galaxia. El primarca no está ido, ya, pero Conrad está a otro nivel de ido. ¿Sabes? Es Conrad. Quiero decir, literalmente se estampó en su planeta, acabó en el núcleo, casi en el núcleo, tardó años en salir, no fue criado por nadie, devorado a humanos. Creo que lo primero que come... No, no, creo que comía rata, pero yo cuando sale lo primero que hace con un humano es comérselo. ¿Esta no la que mató a un primarca? Creo que sí, es que creo que es esta, pero no lo sé seguro. ¿Es esta o me estoy equivocando de personaje? Es que creo que es esta, pero a lo mejor me estoy equivocando de personaje, que los nombres de Warhammer ahí ya se me olvidan todo. Pero quién sabe, a veces los de Games Warshock se fuman tremendo leño con sus niveles de poder. Si ya hablamos de Usai, ¿por qué no también mencionar al castigador, Puniser? ¿Puniser derrota? ¿A Toji? Ya sé, ¿Cómo sabéis que dice que no? Pero Puniser hasta donde sé si es un subhéroe humano, pero va con armas bastante normales, ¿no? Voy a buscar, eh... ¿Qué personaje mata a Conrad? Ah, no, pues eso está, es M-M-C, creo que es otra. Pero probablemente viendo la escala de Warhammer podría. Tiene un extenso historial de enfrentamientos con superhumanos como Wolverine, Spiderman y hasta Batman, volviéndolo el tipo con la percepción de la realidad más alterada. Ya no sé, existirán versiones de los cómics que sí, pero yo creo que esto lo hace, ¿no? De su mundo, valiéndole tres hectáreas de verga con quien tiene que enterarse a cuñetazos. Claro, yo es que los cómics, ¿cómo hay tanta versión en el mundo? No sé. Al igual que Bullseye, pero tanto es cara de los cómics, pero no es un pavo que va con pistolita. Le sería imposible vencer a Toyo y cara a cara, pero de nuevo, los niveles de esquizofrenia de Frank Castle son tales que cuando se propone algo lo cumple, sin importar lo que tenga que hacer, por lo que un buen plan como mínimo tendrá para matar a Toyo y, pero lo más probable es que pierda ante el chambeador, aunque como todo depende de qué tan fan de punzer sea el escritor. Dos hombres amantes de las espaldas gigantes No, Gats tampoco puede. Es y el exterminio de monstruos sobrenaturales nacidos con Y alguno diría la armadura, pero yo creo que la armadura le podría jugar hasta desventajas, porque con la armadura pierde el control y si no está la brujita, que en ese caso no estaría, si pierde el control, a Toyo le sería más fácil apuñalarlo con su arma. No sé, va con planificación. ¿Acaso Toyo no? Joder, si justamente me está diciendo un pavo que también va con planificación, recordamos lo que hizo contra el gollo. Es que, no sé ni dónde tengo, ¿dónde debería leer los cómics? Porque no sé plataforma donde haya cómics subido, porque obviamente no me los pienso comprar, ¿sabes? En un mundo lleno de violencia y horror, dos bestias salvajes envueltas en un combate digno de legenda donde solo uno puede salir con vida. Simplemente cine. Si bien no estoy seguro de cómo le iría a Toyo contra la armadura a ver ser. Un War Machine o poder cósmico. ¿War Machine que es una armadura? Sí, es una armadura rollo de Iron Man o algo así. Bueno, sí, con esas cosas supongo que sí. A ver, claro, es que es el problema de los cómics, hay mil versiones. Por eso no me gustan los cómics. Paso, tío. Yo de los cómics, de verdad, creo que es un mundo donde me voy a meter porque paso de que haya mil versiones y no me gustan. Quiero una. Quiero mi línea de continuidad y que me den por culo las mil versiones. O incluso si sus armas resistirían los embates de la Dragon Slayer, pero de lo que sí estoy seguro es que una batalla entre estos dos hombres sería sencillamente un 20 sobre... Claro, sí, si tiene un War Machine posí, podría contra Toyo, sí. Pero... Pongamos el base, sin cosas raras. En plan, el más base que te puedes encontrar en los cómics, ese perdería contra Toji. No el que este cómic raro lo bufea. Vamos al base, por así decirlo. Ese perdería contra Toji, no cómic de un... un cómic de un escritor que es fan de este y lo bufea, ¿sabes? Como pasa con Batman, que técnicamente es un detective que detiene criminales y al día siguiente está luchando contra Dios. No digo que no sea del universo presidencial, son figs. Yo lo que estoy diciendo es el día normal, por así decirlo, del personaje. No en este cómic tal pasa esto, no, sino el día normal, por así decirlo. Es lo que quiero decir. Batman es un detective que pelea contra personajes relativamente fuertes pero no tal. Pero hay un... de repente en tal se juntan con Superman y tienen que pelear contra Dios. Y no comería así es un humano normal. Entonces perdería contacto. Yo me refiero a eso. Por eso cuando lo digo es el base, es nada raro. Por eso es que por eso los cómics me da tanta pereza y creo que lo... Si me meto algún día a hablar de cómics, que no sé si os pasará, puede ser que en tóxico sea así, eso sí, pero versus de cómics creo que no voy a hacer ni puta vida. Porque creo que si la comunidad ya de manga y tal es tóxica, me da la sensación de que la de los cómics no tiene que ser mucho más por el tema de las versiones. Porque utilizarán hazañas o escalas de otras versiones o te dirían no, pero enfrentalo a esta versión porque por ejemplo ya pasa con Goku porque si está el Goku Xeno que siempre cuando pierde Goku se sacan al Goku Xeno pues con los cómics tiene que pasar pero un huevo y a mí es algo que me daría mucha pereza. Tengo claro que si hablamos de cómics versus no será. pero nunca y él con sus manos drenando toda su fuerza vitalidad y recuerdos dejándolo debilitado como mínimo para luego proceder a asfixiarlo. No sé quién es esta pero menudo culo con sus tremendas carnosidades traseras. Ese culo es de la serie ese culo es canon las cuales ni la serie de X-Men 97 pudo nerfear dejando al chambeador con 0 probabilidades de victoria ante el mejor pero de los X-Men no, no lo sé no sé quién es rico causa uno de los bestos protagonistas del shonen el cual sólo con ases en hostia joder aquí también se ha pasado sí obviamente hasta se papea con jifatil en una cueva logro obtener un plan hasta es muy superior en todo esto físico sabes lo supera por mucho un físico brutal y un manejo ese culo es canon hostia entonces esa es la de X-Men 97 ¿no? ¿es esa? ¿es esa? entonces me la voy a ver ¿no? hijo de la espada sobresaliente junto a su anti-magia entonces me veo la serie ¿no? vale la pena creo que es un mutante que son los poderes de los demás lo convierte en la mayor pesadilla para cualquier usuario de magia y todo para cuidarse sí, supe la muerte de la voz de Darth Vader tío la voz original de Darth Vader una pena ¿eh? una pena ya era mayor el hombre creo que era 80 y largos puede ser pero una pena una pena ha puesto es un actor importante tío sobre todo por la voz de Vader pero ha hecho más cosas tío una pena lo entiendo yo lo haría en serio la anti-magia de Asta se vuelve inútil contra Toyo y al este no poseer energía maldita ni ningún ya da igual pero los stats físicos son tan diferentes que lo papea tipo de magia salvó sus propias armas por lo que sería una pelea full cuerpo a cuerpo sí, sí sé que la serie antigua no es la de ahora la de ahora está nerfeada ese culo en estándares actuales no entran 93 era hostia pues era más mayor de lo que quería bueno al menos ha vivido una vida larga ¿sabes? sí, también es la voz de Mufasa si el tío ha sido actor de voz actor de doblaje actor de actor ¿sabes? se ve que ha hecho un huevo de cosas sobre todo es conocido por lo de Mufasa lo diría que lo de Darth Vader sobre todo lo de Darth Vader Darth Vader es algo que da igual los siglos que pasen va a seguir siendo recordado por la voz de Darth Vader porque la voz de Darth Vader es probablemente una de las voces más famosas del cine por no decir no te diría cada que más pero es una de las 5 o 10 voces más famosas del cine sin duda está aprovechando al máximo su ventaja aérea para atacar al chambeador desde lejos y luego arremeter con toda su velocidad y fuerza simplemente se acerca hace así y lo corta Malenia del Nen Ring no sé mucho del lore del Nen Ring pero supongo que sí tengo entendido que en Nen Ring los Souls escalan alto escalan bastante alto por tema de dioses dragones y cosas así que Malenia ya no sea el jefe más difícil del Nen Ring pero sigue siendo un oponente de temer para cualquiera que luche cuerpo a cuerpo poseyendo una habilidad con la espada demencial extremadamente rápida y casi imbloqueable sus ataques provocan envenenamiento por Scarlet Rock te quita vida con cada golpe que acierte y de paso ser la bestowaifu de Nen Ring bueno Rani y Melina también están de 10 y la tengo una pregunta Malenia está tuerta o ciega porque tengo entendido que al de los Souls y del Nen Ring y tal le van los pantanos y las tuertas o ciegas o algo así ¿no? la guardia de la llama mi se diga y también bueno en conclusión Miyazaki puede hacer a todas sus oaifus tuertas y ciegas pero en general no decepcionan pasamos de una mamazote espada china a otra con 2B una androide ¿a qué os pregunto? ¿2B podría? ¿oye el sursilver? ah sí verdad enalgona e incansable que se solea a ella sola a hordas enteras de robots con una grana bueno para empezar uno de los Souls es capaz de contener estrellas a la puta madre no sabía que escavaban tanto joder todas las estrellas como que todas las estrellas utilidad, fuerza y precisión dignos de una máquina de matar posee un vasto repertorio de armas juntas no tiene ni ojos ni piernas ni brazos Miyazaki tiene un fetiche ¿no? con la gente así que le pasa algo ¿no? con varios chips que le otorgan diferentes tipos de habilidades permitiéndole adaptarse a una gran cantidad de situaciones y enemigos estando siempre preparada para enfrentar casi cualquier amenaza aunque claro recordemos que 2B fue programada para proteger a la humanidad y Tori es un humano por lo que si se encuentran es posible que el analgona no sea capaz de dañarlo y piernas ah no puede dañar humanos verdad o bueno ya saben a lo que me refiero hostia pues si no puede dañar humanos putador ya cyborg analgón más chambrador este lo estuvimos viendo bueno vimos al general este y por lo tanto a Raiden y si la historia no solo pondría en aprietos al antiguo miembro del clan Zenin sino que también podría derrotarlo relativamente rápido si en nuestra el momento justo gracias a su gran velocidad de corte con la espada y sus sentidos cibernéticos mejorados que le permite realizar aún más cortes mucho más rápido a tal punto que no estoy seguro si los sentidos del chambrador sean capaces de esquivar un corte de Raiden los cuales se supone que son igual de rápidos que el rayo y con la potencia suficiente como para atravesar estructuras de metal por lo que tampoco creo que Toji pueda salir ileso de una de sus ataques además por ahora quitando un par que sí que se la ha ido como Jor, Baki y tal y diría que el Führer de Fullmetal no sé si alguno más en general todos los que ha puesto sí algunos se la han ido de madre cuanto a resistencia Raiden es todo un tanque pudiendo soportar los impactos del senador Armstrong y salir caminando de su pelea sé que dije que no hablaría de ningún otro personaje de Jujutsu Kaisen pero decidí hacer una excepción con un personaje que fue sacado del canon y dejado como un simple cameo debido a que el mangaka le tenía miedo al éxito Josep el elegido de la Salchipapa ultra papearía a Toji al estar esté inspirado por el propio Josep y al mismo tiempo posee todas las habilidades de todos los otros personajes de Jujutsu debido a que todos fueron inspirados por este mismo aunque sí se le quizá su suministro de Salchipapa quedaría debilitado y sería el fin para el propio Josep y por último pero no menos importa lo que ya lo que en puesto número 20 tenemos a ¿sabes quién más se exorciza maldición? Musculoso no me acababa regular show pero viendo solo la primera temporada y viendo las locuras que ya se hacen estoy seguro que Musculoso podría Ritual del vacío Púrpura eso sería todo por este video originalmente quería mencionar a 30 personajes pero no pude por la falta de tiempo por lo que bueno más o menos algunos lo ha pasado así es por inventario dímelo dímelo